¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios para este martes 7 de agosto de 2018, donde expondremos el resumen del boletín Solo Negocios emitido el día de hoy, donde el peso destaca que se aprecia los razonamientos. Bueno, pues un índice Bloomberg Donutspot que baja .14% con énfasis a una disminución en las tensiones que hay sobre la guerra comercial. Esto persiste, Estados Unidos sigue imponiendo recurrentemente aranceles en contra de China, China contesta en represalia, pero al final del día, el día de hoy no hubo noticias y eso pues ayudó un poco a disminuir las tensiones globales y enfocarse en otros temas. El petróleo subió y esto ayuda a la moneda mexicana y a las diversas divisas de las naciones que exportan petróleo. En materia de tendencias hubo un rompimiento estadístico, vamos a decir, en materia financiera a la baja de 18.50, lo que finca una clave para esperar que pudiera haber todavía una continua recuperación a la moneda mexicana, así que todavía podemos ver mejores condiciones para el peso en próximos días. En materia de territorio libre de comercio, hay optimismo respecto a la reanudación de negociaciones, hubo negociaciones la semana pasada y ahora se estarían reanudando en próximos días, días, pero ya no solo entre México y Estados Unidos, sino incluirían a Canadá y bueno, pues al parecer con dos terceras partes del tratado ya cubierto y solventado y México aparentemente habiendo reservado algunos puntos, pero aceptado temas de reglas de origen, pudiéramos avanzar ya prácticamente hacia el cierre del mismo. Vamos a ver qué ocurre. Banco de México, coberturas cambiarias con 1.95 veces los 200 millones de dólares ofrecidos, básicamente baja la volatilidad. En materia de soporte, ahora es 18 pesos por dólar, con 18.76 a la resistencia en el mercado del mayoreo. El spread es de 1.13 y bueno, sube un centavo respecto a ayer. En materia de futuros baja .43%, la tendencia es de apreciación para la moneda mexicana, pero en peor respecto a ayer, que todavía fue mejor el resultado. La tendencia lineal cambió la semana pasada ya para el interbancario, que todavía seguía con una perspectiva de depreciación. Bueno, pues ya empieza a tener una perspectiva de apreciación, aun cuando hacia el 15 de julio, menos de dos meses, 15 de junio, perdón, hubiese tenido su pico más alto de depreciación. Lo cierto es que este momento, bueno, pues aparenta idóneo según esa perspectiva de la cuestión de soporte de 18 pesos por dólar. Y en materia de conversiones, como el tipo de cambio en Ciudad Juárez, el banco fix o el bancario ordinario, bueno, pues también todas tienden una perspectiva cortoplacista de apreciación. Bueno, pues nada más para sentar en materia petrolera. El petróleo creció su valor el día de hoy, fundamentalmente por la activación de ciertas sanciones que se tenían programadas de Estados Unidos a Irán, un país que hasta julio estaba vendiendo 3 millones de barriles en todo ese mes y que ahora con las sanciones, pues se desconoce cuánto va a bajar porque lo cierto es que si bien Estados Unidos no es un comprador del petróleo iraní, lo cierto es que impone estas sanciones en materia de manejo de divisas, en materia de algunos otros productos y que inciden indirectamente en materia petrolera, pero además invita y ha cabildeado con las naciones aliadas para que apliquen las sanciones de igual forma y entonces forzar a Irán a tener esta afectación en su capacidad económica. Por el tema nuclear, cierto, pero hay naciones como China que no están de acuerdo con las sanciones. Entonces todavía no se sabe con ciencia cierta quiénes las van a aplicar y a qué medida como para ver realmente un daño a los 3 millones de barriles producidos al menos hasta julio de este año por Irán. Ahora, por otro lado, el acuerdo PEP no está dando de sí como para concebir que vaya a haber una compensación a lo que estas sanciones vayan a afectar a Irán y entonces veremos si realmente se logra satisfacer las necesidades de mercado o si encontramos un escenario negativo al respecto. Y bueno, finalmente también hay una cierta ola de calor muy fuerte que está provocando mayor demanda de hidrocarburos para el uso de refrigeradores o de refrigeración más bien. Y bueno, pues en esa perspectiva, pues hay una tendencia también ahí importante comparado con otros años de mayor consumo de hidrocarburos. Finalmente, mañana hay reporte de la Agencia de Información Energética Estadounidense de la que se espera que bajen los inventarios. Eso aceptaría todavía un ligero repunte superior al tipo de valor de los barriles de petróleo, ya sea West Texas Intermediate, Brent, por supuesto, la mezcla mexicana de petróleo, entre otros. Vamos a dejar hasta aquí la información del video blog. Nos escuchamos próximamente. Gracias.